Dos presuntos estafadores fueron capturados la noche de este martes por la policía. Los sujetos, escuchen bien, habrían perjudicado a varias personas e incluso compañeros de trabajo con ofertas que jamás se materializaron. Él decía que lleve, que es barato, que aproveche, que pueda pagar a crédito. Barato y a crédito. Con esas palabras, estos dos sujetos habrían envuelto a varias personas en sus redes para estafarlas al ofrecerles electrodomésticos a bajo costo. Él llama a mi número y me dice, por si acaso no quiere sacar este electrodoméstico, acá yo trabajo con un ingeniero, hermano, es chévere, te bajas el precio, a mitad del precio, yo me animé. La promoción de los artículos la hacían cerca al puerto marítimo, sitio del que supuestamente obtenían la mercadería. Llegaban hasta el lugar, en el lugar les manifestaban que esperan en cierta área, mientras ellos ingresaban, les quitaban el dinero que ellos traían para comprar los electrodomésticos, ingresaban y luego se desaparecían. La trama se les vino abajo cuando este hombre se vio burlado y no quiso esperar más por su pedido, por lo que denunció el caso a las autoridades. Es amigo, conocido, pero yo de verdad pensé nunca me iba a dar el man en la espalda, porque éramos compañeros, él era este buen dato. Los sospechosos que fueron capturados fuera de Guayaquil harían parte de una organización delictiva dedicada a cometer varias infracciones. Hay denuncias anteriores contra estos ciudadanos e inclusive estamos por verificar, creo que también participaron en un asalto y robo a un compañero policía. Informó Ítalo Ruiz.